No es la primera vez que nos visitás, cosa que nos pone muy contentos. Muchas gracias por recibirme de vuelta. La verdad que volvimos pronto, ¿sí? Por suerte por una buena causa, porque aquello que vinimos a promocionar, el espectáculo Renacer, que lo hicimos en el Sodre en octubre, anduvo muy bien, se agotaron las entradas, y bueno, ahora tenemos la oportunidad de repetirlo, nada menos que en Enjoy Punta del Este. En Enjoy. Y con Renovado, con más invitados, más detalles, es un espectáculo que tiene acrobacia, danza, además el protagonista es el piano, ¿no? Yo soy pianista, pero le incorporamos muchas cosas al show, y queda un espectáculo interesante, y para toda la familia, porque abarca géneros que van desde el tango hasta el pop, digamos. Matías, ¿estás con la producción de Diego? Sí, un placer trabajar, ya es el segundo año que estamos trabajando con Diego. Porque es un sello, ¿no? Digo, está bueno nombrarlo, porque ya sabemos cómo trabaja Diego Sorondo, entonces está bueno nombrarlo. Es como un respaldo importante, para que sabemos que la producción va a ser buenísima. Y es en Enjoy, ¿cuándo es? Totalmente. Es este lunes 4 de marzo del carnaval, a las 21 a 30 horas, se va a hacer en el salón de Ovo Night, de Enjoy Punta del Este. Un lindo salón. Precioso, tiene muy linda iluminación, pantalla LED, todo precioso. Y bueno, las entradas las pueden conseguir a través de Red UTS. ¿Red UTS? Red UTS. Me parece la facilidad de tener con estas redes. Digo, compras acá y después te vas a pasear. Esto es el lunes. ¿Esto es carnaval? No. Sí, sí. Es carnaval. Sí, claro. ¿El lunes y martes? ¿El 4 y 5? Exacto, el lunes 4 a martes 5. Ah, bueno. Uy, vas a tener mucha gente allá. Linda fecha, linda fecha. Por suerte, vas a tener muchísima gente en Punta del Este, y mucha gente va a querer ir a ver este show. Tú, que repetí, nos vas a tener mucha cosa en torno a un piano. Mucha cosa, exactamente. Yo soy pianista desde hace varios años y tengo una formación clásica y el espectáculo tiene composiciones propias que tienen ese estilo clásico. Pero lo modernizamos con la presencia de un DJ que hace bases electrónicas bien moderno y a eso le ponemos los instrumentos acústicos, violines, bandoneón, piano, guitarra, percusión. Entonces queda medio atemporal. Además, ¿vas a cantar? No, en el primer proyecto canté un disco como pianista y cantante. En este me vuelco derecho al piano. Pero sí tengo artistas invitados, que son Braulio Asanelli. Ah, Braulio. Mirá, qué lindo. La voz que se lo han tenido mucho. Sí. Y Nacho Oves. Ellos dos son los cantantes invitados, que son un gran aporte para el espectáculo. Y bueno, además hay el coro Compás 15, bailarines, acróbatas del circo, trans. Toda esa parte, la parte de acrobacia, todo eso, también estás vos arriba de esa parte del espectáculo. Sí, yo todo lo que es artístico lo produzco, escribo los arreglos para los violín 1, violín 2, violín 3, violonchelo, bandoneón. Para los trapecistas también. Todo. Y cuando uno escribe eso y después un, dos, tres, va y lo escucha todo pronto, es un placer. Qué bueno. Qué bueno. Vamos a recordarle a todos, aparte, está buenísimo porque justo en esta semana, que no es una semana, son dos días, pero viste, se le llama Semana de Carnaval, que cae justo el lunes, donde hay cosas para distraerse, divertirse y ver grandes shows. En este caso, en Enjoy, con Matías Banacore. Y un show espectacular, según nos cuenta. Y con la producción de Diego Sorondo, va a estar buenísimo. Exactamente. Te agradezco muchísimo que hayas venido. Muchas gracias a ustedes. Y que sea un gran show. Acuérdense que pueden conseguir las entradas en Redutece. Así que, a meterle.